¿Y este? Hola, sí, me voy a la cámara Hola ¿Quién nos presenta? A ver, no sé, a ver Che, ¿quién nos presenta? A ver, presenta al equipo Ahí está, Capitán No, tranquilo ¿Quién presenta a los jugadores? A ver, presenta a los jugadores Este es Felipe Moreno Feli Pero uno es el Capitán hoy Felipe, Maraisi, Joaco, Joaquín ¿Cómo están para hoy? Yo de cuatro, el día es de uno Yo de nueve Yo de ocho Yo juego de ocho ¿Soy Mauri? ¿Bien o no viene Mauri a dirigir? No, no viene Eh, ¿contra quién juegan? Contra Parque Real No ¿Cuánto salen hoy? ¿Cuánto salen hoy? No sé ¿Se gana o se pierde hoy? Se gana Muy bien Se empata Se empata Se empata Paso Se empata Na